hacia TH1 que es el nivel protectivo entonces se produce básicamente fibridemia pero cuando dirigen la respuesta hacia TH2 se sabe que está asociada más bien con fiebre hemorrágica adenca muchas de estas fitofinas incluso están asociadas con permeabilidad vascular directamente, porque estimulan los endotelios de los vasos por si fuese poco se sabe ya desde algún tiempo también de la época de los 80, Chaturperi empezó a trabajar en esto con su grupo ahí en la India después ha habido varios que han trabajado en esto se sabe que en las infecciones por dengue se produce una citoquina que estructuralmente no es igual a ninguna de las citoquinas acostumbradas a observar la primera vez que la identificaron como no supieron a cual estructura corresponde entonces le pusieron simplemente factor citotóxico factor citotóxico y le pusieron factor citotóxico porque tiene justamente una actividad citotóxica en algunas células el asunto es que estas citoquinas o factor citotóxicas solamente es producido por linfocitos CD4 que han sido activados por monocitos o macrófagos infectados con dengue no más es bien interesante o sea que la presentación antigénica de algún antígeno del virus dengue del macrófago hacia el nipocito CD4 genera en él una activación especial para que se produzca una citoquina especial diferente a las otras esta citoquina se sabe que actúa sobre macrófagos también activados o infectados y aumentan su potencial lítico incrementando los radicales libres de ellos interesantemente al aumentar estos radicales libres en estos mismos macrófagos puede llevar también a la apoptosis de otros tipos celulares como los monocitos y los vasófitos y como ustedes recordarán los monocitos y los vasófitos tienen gránulos como histamina y otros activadores de endotelio que van a contribuir con el aumento de la prevenida vascular entonces este factor citotóxico es muy importante ahora porque incluso se han hecho kits de diagnósticos que permiten detectarlo en la sangre de pacientes con dengue y se han visto que están bastante asociados a pacientes con dengue morral entonces ojalá la cosa hubiera sido tan sencilla cuando encontraron el primer factor citotóxico puede ser que le he puesto el factor citotóxico 1 encontraron otro después entonces veamos virus infecta un macrófago un macrófago que es la célula hueste que utiliza una activación especial de un de de los linfocitos T otra cosa que me olvidaba comentarles los linfocitos T los linfocitos T CD4 son los gércitos y no hacen ninguna otra función que simplemente producir citotinas que activen a otras células pero lo que las células específicas del inmunidad que van a atacar células infectadas con virus son los linfocitos T CD8 citotóxicos los CD4 no participan en el ataque directo solamente libera citotina pero los linfocitos T CD8 citotóxicos ellos si van a reconocer células infectadas por virus y las van a eliminar solamente en algunos casos bien comprobados se ha determinado que los linfocitos CD4 helfer pueden transformarse en linfocitos CD4 citotóxicos este es el caso de Ben en el caso de Ben se sabe que hay presencia de linfocitos CD4 citotóxicos entonces es algo muy interesante porque es diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar entonces esta activación produce estos linfocitos CD4 citotóxicos o sea capaz de eliminar células infectadas por virus este linfocitos CD4 como habíamos dicho en la lámina anterior produce un factor citotóxico una citoquina que estimula en macrófagos no activados en linfocitos CD4 no activados en vasófilos y masocitos no activados a incrementar los niveles de calcio intracelular y de óxido nítrico intracelular lo que los lleva a la muerte por apoptosis de esta técnica entonces este este elemento es sumamente interesante porque permite explicar por qué ocurre una inmunodepresión posterior a un caso de infección por virus D porque obviamente estas células son eliminadas por mecanismos indirectos de la infección y que tienen que ver con la respuesta inmunológica otra cosa interesante es que puede producir la eliminación de estas células por apoptosis pero no de los linfocitos B o sea el factor citotóxico actúa solamente en estas células y no en linfocitos B bueno si demuelen estas células o derrumben se liberan estos grándulos y estos grándulos se ha visto que contribuyen después de esta apoptosis con la vasodilatación imprimida muscular pero aquí venía lo otro después se encontró que el factor citotóxico también podría activar a monocitos y macrófagos ya infectados y activados previamente por virus D es decir actúa en monocitos y macrófagos no activados y actúa en macrófagos activados por virus D cuando el factor citotóxico 1 es reconocido por macrófagos activados por virus D que este macrófago produce una nueva citoquina al cual le ha denominado factor citotóxico 2 y este factor citotóxico 2 al igual como el primero puede incrementar o producir la apoptosis de C4 de células macrófagos no activadas y además de células macrófagos activados específicamente por virus D y contribuir así con la disminución de la población celular en estos pacientes el óxido lítico también es muy interesante porque es una molécula preiotrópica que tiene múltiples funciones en la fisiología del cuerpo el neurotransmisor el subasoyacador en fin pero desde el punto de vista inmunológico también es muy importante ¿por qué razón? porque es una de las principales vías de eliminación de patógenos que tienen las células macrófagicas y dentro de esto vamos a decir no sé cuánto me queda con respecto al óxido nítrico es importante porque tienen dos caras pendentes una buena y una mala cuando está en pocas concentraciones y ocurre al inicio de la infección parece que controla perfectamente al virus y ayuda a la eliminación de células infectadas por virus pero después cuando el paso del tiempo y se exacerba la inflamación aumentan las concentraciones de óxido nítrico que más bien parecen contribuir al desarrollo del dengue hemorragico obviamente mayor óxido nítrico mayor vasodilatación ¿no? el asunto es de que hoy se cree de que la gran cantidad o concentración de óxido nítrico presente en estos pacientes puede estar de alguna manera soportado por la respuesta inmune y eso nos consigue a través de la activación de una enzima que es óxido nítrico sin testar inducible esta enzima que es capaz de transformar a la alquilina en óxido nítrico solamente puede ser activada por citoquina liberada por la respuesta inmunológica específica por ejemplo gana el interferón gana el interferón gana el interferón gana la interferonina 2 entonces la mayor inflamación mayor activación de células podría haber una mayor activación de hinos y una mayor producción de óxido nítrico nosotros evaluamos varios cuadros de esto con la solución de óxido nítrico y la respuesta inmune y encontramos varias cosas interesantes que las he puesto algunas aquí dentro de este resumen y otras cosas sí que son de otros autores por ejemplo se sabe que los matrófagos activados producen altos niveles de óxido nítrico y lo sabemos concentraciones elevadas de óxido nítrico por periodos prolongados pueden contribuir a la patología de fibra de dengue según las infecciones incluso se cree que el óxido nítrico podría ser una de las moléculas más importantes para la patología neurocerebral o cerebral en pacientes con dengue hemorrágico hay una cierta hay una penetración del infiltrado celular que no se sabe si es específico o no en un acuerdo por lo menos que penetra cerebro en pacientes con dengue sobre todo aquellos que entran en shock dengue y una de las de las moléculas asociadas con esto podría ser el óxido nítrico que aumenta la vasodilatación de la barrera de matocefálica y permite el ingreso de estas células nosotros hemos visto particularmente en la laboración de sube que pacientes febriles con dengue IgM y títulos altos de hemaglutinación indirecta que es una prueba que se usa para evaluar los títulos anticuerpos del paciente están asociados con óxido nítrico sérico elevado lo que indica pues IgM que es la primera no globulina que se secreta en estos pacientes a todos niveles el57 del 뒷 있으니까 que sefelan y queuras de que a a